del bebé Acosta. Roberto San Juan, ¿cómo le va? Buenas noches, el ruso Albertín, que lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, muy amable por su llamada. Bueno, Roberto... Me sale retorno. A ver, ahora ya lo vamos a ir solucionando. Yo lo escucho perfecto. Todo esto que ha despertado la situación del bebé Acosta, cuéntenos un poquito. ¿Hay cláusula o no hay cláusula? Bueno, a ver. Hay una cláusula, una cláusula unilateral, que el único que puede hacer uso de esa cláusula es Atlético Tucumán. Es una cláusula que realmente no debería estar ahí. Pero bueno, está. Por eso nosotros, por eso bebé, reclama el respeto, consideración, valorización, por el hecho puntual de lo que significa bebé en la institución, lo que ha dejado bebé en la institución, lo que deja en la institución, lo que quiere en la institución bebé, y como capitán, como emblema, como esencia, que sea respetado, que sea valorado, y simplemente que se sienten los dirigentes a negociar un nuevo contrato, un nuevo contrato que sea más prolongado aún, que figura ahí, para poder terminar su carrera en Atlético Tucumán, reconocido, valorado, como corresponde, a la altura de los jugadores más importantes de Atlético Tucumán, como corresponde, nada del otro mundo, algo simple, algo manejable, algo acorde a la situación y acorde a la realidad que se impone hoy en un plantel de fútbol. Me quedo con algo que usted dijo en el arranque, Roberto, que es una cláusula que no debería estar ahí, pero está. ¿Eso qué significa? ¿Que la firmó sin ver él? Lamentablemente yo en ese momento no estaba con él, estaba con él, pero no estábamos en ese momento cuando él firmó esa cláusula, una cláusula que realmente no corresponde poner esa cláusula, porque, a ver, te la voy a definir esa cláusula, si yo quiero, seguís, y si no me gusta, no seguís, ¿me entendés? Y vas a ganar tanto si yo quiero. Imagínate cuatro años atrás, tres años atrás, pero más o menos para que la interprete, es una cláusula que no corresponde realmente, no tiene ningún sentido con una cláusula de salud última. Pueden exponerse como un acuerdo, pueden extender un año más de común acuerdo. Roberto, usted, bueno, está acostumbrado a negociar con los dirigentes atléticos porque lo representa el Pulga, con Abel Bustos también. ¿Es difícil? A ver, yo creo que en el fútbol argentino debe ser difícil, cualquier negociación, pero con Atlético en particular, o con los dirigentes atléticos, ¿usted qué grado de relación tiene? Mire, yo directamente tengo la misma relación con todos los dirigentes del fútbol argentino que con los atléticos. Atléticos tengo una relación cordial como representante dirigente. Obviamente a mí no me tienen que querer los dirigentes atléticos. No tienen la obligación de quererme, al contrario, le tengo que caer quizás mal porque yo voy a defender los intereses de los jugadores. Obviamente, a mí me tiene que querer el jugador, que es a quien yo voy a defender. Si yo mañana tengo que defender su contrato, el dueño de la radio es muy difícil que a mí me quiera. Pero a mí lo que me interesa es que me quiera usted. A mí lo que me interesa es que me quiera el jugador, que el jugador esté conforme con mi trabajo, con mi acción. Que la familia del jugador esté bien, esa es mi misión, que el jugador esté contento con lo que yo le consigo, que esté satisfecho. Esa es mi felicidad. A mí el dirigente no me va ni me viene que me quiera realmente. ¿Qué es Robert? Yo tengo que tener, él tiene que tener respeto hacia mí y yo respeto hacia el dirigente. Roberto, Pancho Pinoza la saluda. ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal, Pancho? Un gusto hablar con vos. Igualmente. Roberto, le consulto sobre lo que salió de hablar ayer el Bebé Acosta en un programa partidario. Pero, ¿usted cree que le complica un poco las cosas y como representante lo que él dijo? Porque si bien lo que él dijo expresa su sentimiento y lo que él siente, ¿cómo lo ve, cómo lo analiza usted con respecto a futuro para negociar con Atlético? No, a ver, yo valoro mucho que una persona diga lo que siente. Él se siente en este momento que no lo valoran, que no lo respetan, que no lo valoran. Y lo dice, y está bien que lo diga. ¿Por qué está mal? ¿Por qué se tiene que sentir ofendido? Si nosotros se lo decimos a todo el mundo. ¿Qué es eso? Es algo normal. Él necesita ser valorado, respetado. Ya te voy a repetir, hoy es el emblema. Bebé es un pedazo de Atlético Tucumán, es el capitán. Es la imagen a seguir. Los chicos de Inferiones, de Atlético Tucumán, que están hoy creciendo, tienen que ver el espejo del bebé Acosta. A partir de estas declaraciones del bebé Acosta, alguien de la directiva, porque ya calculo que van a negociar directamente con usted, el bebé debe estar molesto por esa cláusula que firmó sin saber que estaba. A partir de ahí, ¿alguien habló con usted? No, no, no hablamos. Yo me acerqué, en realidad, a hablar en Buenos Aires con un dirigente, con mi hija Bondandro, y le dije que deberíamos dejar de lado esa cláusula para hablar y plantear un nuevo contrato, y bajo ningún gusto dijo, bajo ningún punto de vista. Y bueno, esa fue la charla. Hoy estamos esperando que revean esa situación. Considero que acá tienen que dejar de lado la soberbia, que tienen que ver el respeto que tienen que sentir a un jugador de la jerarquía, de la valía, de lo que significa. A ver, no estamos hablando de cualquier jugador. Te vuelvo a repetir, el bebé es el ejemplo para todos los chicos que vienen abajo, el Atlético Tucumán, que sueñan con ponerse el día de mañana a la camiseta de la primera. Es el jugador que empezó de abajo y que hoy está siendo el capitán y emblema del equipo. O sea que es fundamental hoy ser respetado como ídolo, como figura del plantel. Y hay que reconocerlo, hay que sentarse, hay que hablar, hay que darle el gusto, hay que mimarlo. No hay que buscar confrontación, pelea, a ver quién es más fuerte, quién tiene más poder. No tiene sentido eso, eso no sirve para nadie. Eso daña, lastima, no sirve. Y Roberto, usted como representante, ¿sabe que podría no seguir en Atlético si no llegan a un acuerdo, digo? Pero, ¿hay otro equipo que haya estado mirando al bebé Acosta en estos días? Obviamente, obviamente. Pero bebé, su prioridad, su prioridad, es terminar su carrera de Atlético Tucumán. Por eso le está reclamando, a ver, sentémonos, hagamos un contrato largo para que yo termine mi carrera acá y no tenga que estar pensando en irme a otro equipo. Y reconozcanme, mi trayectoria, lo que yo realmente soy para Atlético Tucumán, lo que significa que no hay la cota para esta camiseta. A ver, reconozcanme. A ver, en cualquier equipo pasa esto. No es que es algo nunca visto. Roberto, uno calcula que Acosta y Bianchi son de los mejores pagos del plantel. Porque además, bueno, a ver, Bianchi está dentro de esa línea también, porque Bianchi, si bien no salió de Atlético, pero es un referente, ha sido el refuerzo que más rindió. ¿Son de los mejores pagos? Acosta en este momento, absolutamente. Acosta creo que en los últimos tres años tiene ganando a nivel de un jugador de Nacional B. ¿De Nacional B? Exactamente. O sea que no está en los pagos. No, no, para nada. Acosta viene ganando hace tres años. Él cuando sale de Lanús resigna muchísimo dinero. ¿Y hasta cuándo se empieza a ver? Estamos casi a miércoles ya, porque en un par de horas es miércoles. Atlético juega el sábado. El jugador va a seguir entrenando. ¿Hay un tiempo que ustedes le ponen a la institución para que se arregle esta situación? ¿O si no el Bebe Acosta, digamos, de alguna manera para de entrenar? No, nosotros no estamos en este momento en condición de poner ningún límite, ni tiempo, ni nada. Nosotros lo que queremos es que entre la razón, que priorice el buen sentido, que se termine de lado la soberbia, que acá se analice la realidad de lo que está pasando y que se busque la solución simple, que se debe encontrar, sentarse a una mesa de negociación y tratar de buscar el punto en común y terminar con esto de una vez por todas, por el bien de Atlético Tucumán, fundamentalmente, que esa es la realidad, que esto no le hace bien a nadie. Porque Atlético está en una situación en este momento que lo que necesita es que estén todos bien, que estén unidos, con buena onda, positivos, tirando todos para el mismo lado, tratando de buscar ganar partidos, ganar puntos, porque Atlético está en una situación peleando el descenso. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué queremos? A este momento no le sirva a nadie. Hay que buscar y hay que tratar de tener los líderes, los emblemas, bien contentos para que el equipo esté bien y para que pueda sumar su experiencia para poder sacar los Atléticos de esta situación incómoda que está en este momento. Hay que tratar de terminar con estas cosas lo más rápido posible. Roberto, lo saco un poquito del tema, Acosta, que ya queda claro. Como representante de jugadores en este fútbol argentino, en este mercado de pases, un mercado de pases muy difícil, ¿no? Para todos, para los clubes, para los jugadores, para ustedes, porque hay jugadores que todavía no quedan libres, porque se están negociando contra el reloj y uno ve que hay poco movimiento, ¿no? ¿Es así? Sí, realmente un mercado totalmente fuera de contexto, porque imagínese que el 30 de junio terminan de contrato algunos jugadores que van a tener a lo mejor cuatro partidos jugados en un equipo y quizás vayan a jugar a otro equipo, que a lo mejor jugaron en contra. Algo rarísimo. Algo que realmente, qué sé yo, complicado. ¿Cuántos jugadores se están representando ahora? Sí, varios jugadores, vale. Tenemos varios chicos, tenemos chicos ahora en la selección argentina, sub-20, sub-17, y bueno, en primera división varios jugadores afuera también. Bueno, Roberto Sanjual, muchas gracias por su tiempo para con nosotros acá en el EB7. Gracias por atendernos. No, al contrario, es un honor para mí que me hayan llamado, estoy a su disposición para cuando quieran, y solamente tienen que llamarme. Muchas gracias. Sí, antes que cortemos, le quería hacer una pregunta a mi compañero. Sí, Roberto, la última de mi parte, y tiene que ver, obviamente no podía dejar de aprovechar de preguntarle del Pulga. Sí, dígame. ¿La posibilidad de que el Pulga vuelva atlético está latente para ahora, para este año, o no? A ver, la posibilidad de que el Pulga vuelva atlético está latente en cada minuto. Ajá, bien. El Pulga es atlético, o sea, esa es la realidad. Depende siempre, siempre está la posibilidad latente. Eso no se puede decir cuándo, pero sé que va a ser en un momento, no sé cuándo, pero está latente siempre la posibilidad. ¿Ya está el Pulga en condiciones o le falta todavía? No, ya está en condiciones, gracias a Dios, es increíble cómo se repone, ya podría estar para la primera fecha, no sé si va a poder jugar, si lo van a poner todo el partido, pero ya está a 10 puntos, gracias a Dios. Bueno, ahora sí lo desocupamos, Roberto Sanjuan, muy amable, muchas gracias. No, por favor, es un honor, muchas gracias, y a su disposición siempre. Buenas noches. Bueno, ahí estaba Roberto Sanjuan, y a su disposición, no, no,